Lo mejor del cine no está en el cine. Lo mejor del cine está en Vive. Esta semana, Europa del Este, La Otra Mirada. Mi padre es Esteban Savsky. He visto que me ha llegado a 97 años. Aquí es todo. En su función de las nueve, punto de encuentro. Por Vive. ¡Gracias!